Cindy tiene 3 8 yardas de cinta que quiere cortar en 27 partes iguales para hacer cintas para el cabello. ¿Cuánto durará cada cinta de pelo? Porque ella quiere cortar las 3 8 yardas en 27 partes o piezas iguales, para determinar cuánto durará cada cinta de pelo, necesitamos dividir 3 8 entre 27, lo que nos da 3 8 dividido entre 27. Debido a que estamos dividiendo una fracción por 27, es útil escribir 27 como una fracción con un denominador de 1, lo que nos da 3 8 dividido por 27 sobre 1. A partir de aquí, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco. El recíproco de 27 sobre 1 es 1 27, lo que significa 3 8 dividido por 27 sobre 1 es la equivalencia a 3 8 veces 1 27. Ahora nos multiplicamos. En el numerador, tenemos 3 veces 1. En el denominador, tenemos 8 veces 27. Antes de determinar estos productos, ahora simplificaremos todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Y hay un par de formas de mostrar esto. Si reconocemos que 3 y 27 comparten un factor común de 3, podemos simplificar el 3 a 1, porque hay 1 3 en 3, y podemos simplificar el 27 a 9, porque hay 9 3 en 27. Si esto es difícil de seguir, podemos escribir 27 como 3 por 9, lo que nos daría 3 veces 1, 8 veces 3 veces 9. Escribiéndolo de esta manera, podemos ver el factor común de 3 entre el numerador y el denominador. 3 dividido por 3 se simplifica a 1. De cualquier manera, cuando multipliquemos ahora, la fracción estará en forma simplificada. En el numerador, tenemos 1 por 1, que es 1. En el denominador, tenemos 8 por 9, que es 72. Y a veces, también veremos la simplificación que se muestra aquí y cuando tengamos el producto de las dos fracciones. Y ahora sabemos que cada cinta de pelo tendrá 1 72 yardas. Lo que significa que este modelo representa 3 o 8 yardas. Si cortamos esta longitud en 27 partes o piezas iguales, cada pieza sería 1 72 yardas. Espero que hayas encontrado esto útil.